Representa. Estamos trabajando en la unidad número 5. Este sí, la unidad 5 de ángulos. Y hoy día vamos a estar trabajando en la página 202 del libro. El libro grande, 206, perdón. La página 206 del libro grande. ¿Para qué? Sí. ¿Me puede esperar un poco? Como le conté por classroom que yo no tengo el libro, entonces tengo que pasarlo ahí. Ya. Súper. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, acá en esta parte pueden utilizar el recortable de la página 351 y con los ángulos, los que tienen el libro físicamente, obviamente, y con los ángulos que ahí aparecen, formar un ángulo recto y otro extendido, ¿sí? Que se le escuchó un poco más. ¿Y ahora qué tal se me escucha? Ya, que justo me estaba acomodando el micrófono. Entonces les decía que acá podemos utilizar el recortable de la página 351 y con los ángulos que ahí aparecen, formar un ángulo recto y otro extendido. Profesor, ¿qué página es la que está? Esa es la página 206. Ya. Entonces, hay que pegar los ángulos que forman los ángulos pedidos. Profesor, ¿no le ha llegado la solicitud de la Sofía? Puede ser. Es que está pidiendo si le pueden aceptar. Sí, ahí, ahí llegó. Ya, gracias, profe. No, gracias a todos por ahí. ¿Qué pasó? Hola, el micrófono. ¿Ya recortaron? Pero, ¿en qué página es esa para recortar? En la 351. ¡Qué? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay que recortar todo eso o solo alguno? Recórtelos todos, pues así tiene mayor posibilidad para armar uno de 90 y uno de 180. Ah, ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo armamos los ángulos? ¿Quién me está hablando del Agustín? Bueno, Marían, ¿usted ya cortó los ángulos? Sí, algunos. Ya. ¿Puede presentar usted? ¿Con la pantalla o...? Sí, para que muestre, para que vean su... No tengo la cámara. ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen la opción de presentar, saben? O sea, sí, pero... Para que se vea más grande. Sí, pero es que usted está presentando igual. Ya, voy a dejar de presentar... Pero tengo la cámara y... Es que se ve muy pequeñito. ¿Cómo dejo de presentar aquí? Creo que si me cliquean, se pone grande. Ah, ya veo. Ay, ¿a dónde dice deje de presentar? No sé, voy a... A ver, probemos algo... Ahora presenta, Mariana. Presenta, Mariana. Listo. Y ahora, ¿qué queda tú? Aquí. ¡Oh, bebé! Hola. Ya miren, chiquillos. Ahí la Mariana tiene dos ángulos, ¿cierto? Sí. ¿De qué medidas son? Uno es de 64 y otro es de 26. 64 y 26. 64 más 26, ¿cuánto da en total? 90. 90. Entonces, miren, déjelo ahí quietecito. Y... Con los vértices exteriores se forma el ángulo de 90. Si juntamos esos dos, se forma el ángulo de 90. ¿Se entiende, Agustín? Sí. Eso es lo que hay que hacer. Hay que juntarlos para que formen 90 y otros 180. Y hay que pegarlos ahí en ese cuadradito. Muchas, muchas gracias, Mariana, por su participación. Profesor, ¿y después esto lo hay que pegar? Sí. ¿En el cuaderno? En el libro sale un cuadradito. En la página 206. Ahí, mira, lo estoy moviendo con el puntero del mouse, que me sale una manito. Ahí hay que pegar la cantidad de ángulos necesarios para formar uno extendido. Y acá al lado derecho hay que pegar la cantidad de ángulos necesarias para uno recto, de 90. Y acá arriba obtienen la figura, pues así los extremos deberían quedar así, completamente extendidos. Y acá en 90 grados. ¿Me expliqué bien o hay alguna duda, chiquillos? No, ninguna. Ya, entonces estamos recortando y pegando. Esa es la actividad. Y juntando los ángulos para que formen 90 y 180. Dígame, Emilia. El Santiago dice que no hay ningún ángulo extendido. No hay ningún extendido. Uno tiene que formarlos juntando uno, dos o tres para que se forme el extendido. Ah, ya. Eso fue antes, claro. Por la hora yo ya había explicado. Sí, me volví a explicar. Lo que usted podría hacer, Emilia, es dibujar. Como usted tiene el libro virtual, usted los puede dibujar. Esos ángulos que salen ahí, aproximadamente, no tiene que ser exactos. Lo importante van a ser las medidas. Porque, ¿cuál es la idea de la actividad? Que usted los junte y para el ángulo recto sumen 90 y para el extendido sumen 180. Entonces, antes de dibujarlos, usted hace el cálculo. Dice, a ver, ¿cuáles puedo juntar para que me den 90? Y ¿cuáles puedo juntar para que me den 180? Entonces, ahí usted dibuja solamente los necesarios y los recorta. Para que los manipule. Entonces, acá lo importante es manipularlos para ver que se pueden juntar. Eso es lo relevante. Ah, también, pues. Bien, mejor todavía, pues, Emilia. Con la herramienta de recorte, sí. Súper. 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 profesor me doy cuenta que 104 144 y y ahí se me olvidé de lo que le iba a decir iba a dar como cuáles daban cierta cantidad parece parece sí yo creo que iba a decir que ángulos suman 90 ¿cuáles encontraste tú que suman 90? ¿cuál era la página? la actividad está en la 206 el ángulo recortable en la 351 ok ya 144 más 36 utilizo la coni profesor pero no me caben en el libro ¿sobresale un poquito? sí ya no importa que se salga del cuadradito estoy acomodando los techos estoy acomodando los techos es la acomodada ¿y cuáles juntaron que dio 90? ¿había otro aparte del que no mostró Marían? 64 y 27 64 y 27 64 y 27 no sirve 64 y 27 le da 91 pero está cerca sí sí está muy cerquita tiene que quedar justo, justo 57 y 33 encontré yo quedan 90 64 y 26 64 y 26 también bien súper súper bien ¿cuál era el fin de esta actividad chiquillos? era que vieran que pudieran manipular los ángulos para que sea más fácil comprender que dos ángulos son complementarios se complementan si la suma de sus medidas es 90 y son suplementarios si la suma de sus medidas es 180 por ejemplo acá al lado derecho tenemos 110 con 70 esos dos ángulos se juntan y suman 180 son suplementarios y en el ejemplo de más arriba el 18 con el 72 si nosotros lo sumamos da 90 son complementarios entonces en la situación inicial ¿qué ángulos son suplementarios? pero es que todavía no termino de hacerlo hay ya que compassion que l Aquí en la actividad 1 había que pegar arriba y abajo por si acaso. ¿Cómo arriba y abajo? En la imagen pega los ángulos que formen los ángulos pedidos. Hace referencia al de acá arriba. Este de 90 y este de 180. Y abajito dice, pega los ángulos que no utilizaste y forma un ángulo extendido y uno recto. Entonces, como que hay que pegarlo aquí encima de esta línea como una guía. Y aquí abajito, sin esa guía. ¿Cómo? Por ejemplo, acá en la página 351. Con el 26, el ángulo 26 y el ángulo 64, tú formas uno de 90, ¿cierto? Sí. Ya, ese lo tomas y lo pegas aquí. Y después, con el 57 y el 33, lo juntas y lo pegas acá abajito. Entonces, ¿deberían ser dos ángulos rectos y dos ángulos extendidos? Sí. Uno arriba y uno acá en el cuadrito. Voy y vuelvo, chiquillos. Dos minutitos. No voy a estar en el computador. Mientras están terminando esta actividad, vengo al tiro. Ya voy a terminar. Fox. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Complementarlos, 90 grados, suplementarios, 180. Oye, qué entretenido trabajar aquí, que participen y hagan las actividades. Prefe, yo estoy casi terminando, solo me falta un ejemplo del recto. Ya, pues. Vamos a completar la tabla ahora. Vamos a completar la tabla. Cuando las CONI nos confirme que ya terminó, así seguimos avanzando. Gracias. 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 ¿Cómo completamos la tabla? Gracias. 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 Spero calめ lie unter darteño nueve con un ángulo de tal medida que cuándo me tiene que dar para que sea complementario. 90. 90, y si ya tienes éste temo. Si ya tengo 89 cuánto me faltaría. de tubo 11 12 ¿Un grado? Muy bien. ¡Je Almighty work! Y si tengo 89 cuánto me falta para los suplementario, ¿cuánto mide un suplementario? 180 180 entonces tengo 89 me faltaba uno y tengo 89, ¿cuánto me falta para los 180? 90 91 91 91 más 89 son 180 gracias, profesor de nada a los votos 11 hola amigo hola, hola, ¿cómo está ahí? bien, ahí en la comunidad profesor tiene el micrófono encendido sí, disculpen contesté para que dejara de sonar y no apagué el micrófono cosas que pasan de la televisión en vivo ¿coni terminó? ¿para que hagamos la tabla? terminé ya ya coni vuelvo ay, disculpen no no ten no 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 Ya, Connie entonces ya terminó. Mira, esta tabla se completa de la siguiente forma, te dan en la primera fila, primera columna, te dan una... Profe, yo ya entendí esto. Ah, ya, ya, pensé que estaba como estaba haciendo lo otro, no había escuchado la explicación. No, si la escuché. Ya. Emilia, ¿cuánto puso acá? Mira, lo voy a redondear con rojo. ¿Acá? ¿Qué valor puso acá? Emilia. Profe, yo no he terminado la otra. Ah, ya. Y ha sido un poquito más difícil. Sí, pues no, así se entiende, no se preocupe. Y... A ver, alguien que no haya participado... ¿El Roberto? Roberto, ¿cuánto le dio acá? Emilia, usted a pesar que está avanzando en la primera actividad, ¿escuchó cómo se completa la tabla? Ah, ya, el Roberto también está en la primera. Y, Roberto, ¿escuchó cómo se completa, por lo menos? ¿O hay dudas? ¿Rofa? ¿Sí? Yo tengo... Igual yo no entendí mucho de la tabla. Ya. Entonces, Emilia y Roberto y todos los que están terminando la actividad 1, voy a volver a explicar cómo se completa, para que escuchen. Esta tabla, la idea es practicar los ángulos complementarios y suplementarios. Lo primero es que tiene que estar clarito que los ángulos complementarios forman 90 grados. Los que ustedes están juntando, o ya juntaron, son complementarios cuando se juntan y hacen 90, y los suplementarios dan 180. Entonces, se nos da una medida que dice 89. Ustedes tienen que escribir acá, ¿cuánto falta para que sea 90? 90, 1 grado. ¿Por qué 90? Porque nos están pidiendo un ángulo complementario. Acá tenemos... Nos preguntan por la medida del ángulo suplementario, o sea, para que este ángulo, más el que nos dieron, de 180. Esa es la tablita que estamos completando. Ya entendí, profe. Ya, súper. Gracias. 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 ¿Qué es lo que lleva aquí? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Esto es mala ahora? ¿Me lo van a entrar en la otra? ¿Te la comió? ¿Se lo van a entrar en la otra? ¿Qué pasa si la comió? ¿Le dure el porro? ¿Te la tiene el porro? ¿Te la tiene el porro? ¿Nez? ¿Nez? No, es el porro. Se la estoy robando, se la robé, se la robé, se la robé, pero te puedo ir a hacer la rosa, la iguana. Se la robé, se la robó, se la robó, se la robó. María Ángel respondió en la segunda fila primera columna puse doce doce, muy bien yo fui en la última no la puse la tercera fila, acá sí, la tercera fila ya, vamos a ver qué pasó y en la tercera columna, segunda fila Antonella, ¿qué respondió? ¿qué, profe? ¿qué respondió acá? y todavía lo estoy haciendo estoy igual como estoy viendo qué puedo poner es el 156 ya ¿cuál sería? 102 ciento dos tiene que dar con los doce tiene que dar ciento ochenta no, puede ser ciento dos te quedas corta pero con los doce debo sumar doce doce que es la medida del ángulo inicial más este de acá no tienes que considerar ese ese no se cuenta porque ese es un ángulo para hacer noventa pero tú sí sí dres steps ¿usted qué respondió ahí? en esa parte que ¿Qué, profe? ¿Qué contestó acá, en esa partecita? Segunda fila, tercera columna, ahí que lo estoy remarcando Esa no la pude contestar, profe ¿Profe? ¿Sí? Ahí se me olvidó Acá tendrían que haber escrito 168 ¿Quién respondió correctamente 168? Yo Agustín, ¿por qué te escribió 168? Porque eso más 12 grados da 180 Muy bien, muy, muy bien Ya, y esta que un compañero comentó que no la pudo hacer, que era más difícil ¿Quién cree haberla contestado bien acá a la primera columna, tercera fila? Yo ¿Cuánto puso usted? 42 42 ¿Quién más? De los que pudieron contestar, nadie tiene un valor diferente a 42 Igual puso 42 Claro Bien Porque está correcto Muy bien 42 más 138 da 190 Por eso son suplementarios Entonces, con ese dato Tú podías calcular ahora Este ángulo intermedio Este ángulo intermedio ¿Más cuánto te da 90? 48 48 48 Completen la tablita, por favor Los que no pudieron hacerla solitos Para que tengan ejemplos resueltos en su cuaderno ¡Gracias por ver el video! 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 Genial Porque hay que medir en la actividad número 3 Hay que medir estos ángulos Y contestar si es que son suplementarios o complementarios Los complementarios eran de 90 Sí Ah, ya Ya, vamos a ver si resulta Vamos a medir el par de abajo Este ángulo que está más fácil para medir los ángulos Ese ángulo mide 15 Voy a escribirlo aquí aparte 15 grados Mide S Vamos a ver el otro El otro El otro mide 160 ¿Coño fue usted? Sí No sé si está bien 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 163 dicen que Pero yo creo Yo creo que por el margen de error Si son suplementarios Porque miren, aquí moví un poquito Se quitan Está así la nada mismo De diferencia Sin ser exacto Exacto así como Culpando un margen de error Por el tema de los dibujos Yo creo que si dan 180 los dos Serían suplementarios Pero no O alguien no está de acuerdo Yo creo que no son suplementarios ¿Cómo? Yo creo que no son suplementarios No, usted los midió Agustín No, pero ¿Usted cree que ya deberíamos Hacerlo ahí Como más exacto? Sí Ya, sí Profe Dígame No, son 180 Porque yo los tomé Y no son Son 178 Ya Ya Entonces No son suplementarios Muy bien Vamos a medir El par de arriba Ahí Y el otro Estaría ahí Me marca 59 a mí ¿59? Sí A mí me dio 60 A mí también me dio 60 Ya, ya 60 Y veamos el otro Ese me dio 30 30 Yo les creo más a ustedes Porque como esto es una página web Y es virtual También me dio 30 Y eso daría 90 Y ahí da 90 Ya Entonces Los de arriba ¿Qué son? Complementarios Y los de abajo No son suplementarios O no tienen relación Que era lo que nos pedía Que respondieran Pero igual se entiende ¿Sí? Verifica si son complementarios O suplementarios O no tienen relación Los primeros son complementarios Y los de abajo No tienen relación O como dijo la Connie No son suplementarios Ya Y Tenemos La última Un problema ¿Alguien lo pudo contestar? No ¿Qué pasó? Que hubo un problema Y Si las personas Lo contestaron O no Veamos el problema Dice Ah no Es un acertijo Cuando salí Claro Vamos a ver Cuando salí Las agujas del reloj Marcaban Una hora En punto Además Las agujas Formaban Un ángulo Suplementario Al ángulo De la hora En que llegué Ok No lo puedo descifrar 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 Gracias. 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 ¿Qué representa el ángulo que se muestra en el reloj? Un ángulo suplementario al ángulo de la hora en que llegué. Dice, cuando salí, las agujas del rojo marcaban una hora en punto, que son las 8, las 20 horas. Ahí está marcada las 20 horas. Pero, 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 si, si, entonces la hora que salió serían las 8 en punto. Eso es lo que sale en el dibujo. Pero, ¿abajo del reloj dice hora de llegar? ¿Hora de llegada? Ah, claro. Porque cuando salí, dice, las agujas del reloj marcaban una hora en punto. Claro. Esa es como la pregunta. Claro, ahí está diciendo la hora de llegada. Él llegó a las 8. Cuando salí, las agujas del reloj marcaban una hora en punto, que no se sabe. Además, las agujas formaban un ángulo suplementario al ángulo de la hora en que llegué. Y ahí muestran un ángulo de 30 grados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puede ser? ¿A qué hora llegó? Yo creo que deberíamos ver los ángulos. ¿A qué hora salió? La pregunta. Ah. ¿Cómo, Connie? ¿Usted quería opinar algo? No, no. Es que ya me confundí. Y no lo podré resolver. ¿La hora de llegar es las 8 en punto? ¿O es el ángulo que está en el reloj? Es que ahí dice hora de llegada, decía el Agustín. Como que no se sabe si la hora de llegar son las 8 o el ángulo. ¿Qué serían las 3.20? ¿Qué es lo que se sabe si la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el ángulo de la hora de llegar son las 9 o el Gracias. ¿Podría haber llegado, digo, salido a las 2 en punto? A las 14.00. ¡Ale, Aleche! Bueno, ya van a ser las 1 y cuarto, así que mejor lo vamos a dejar, vamos a darle una vuelta con más tiempo porque es un acertijo, así que está complicado. ¿Les gustó la clase de hoy día, chiquillo? Sí. Sí. Gente, tenía igual que recortar y... ¿Y tú? ¿Bien la clase? Hacer como manualidades. ¿Estuvo buena, entonces? Sí. Ahora tengo confeti. ¿Ya pone notero papel? Sí. ¿Y la Emilia pudo terminar de hacer los dibujos? ¿Se las ingenió? Uy, difícil es tu, profe, pero ya estoy terminando la parte de la tabla. Ah, ya. ¿Y Roberto? No solamente lo hiciste en papel. Ahí había otra idea, Emilia, vos, haberlo hecho en papel solamente, le decía a la Connie. Sí, profe, yo creo que lo voy a hacer de nuevo para que me quede mejor y creo que podría imprimir el libro y hacerlo mucho mejor. Pero bueno, ahí se lo tenemos que mandar esto, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién es algo de lo que me quede mejor? ¿Vale? ¿Que más? ¿Cuál es lo que te va a hacer? ¿No? ¿Vale? ¿Vale?